Este video va a mostrar cómo subir una evaluación al sistema de mediación. Una vez hayan trabajado en su archivo R y están seguros que está completo para ser revisado en mediación, entonces van a venir a File, Save As, van a seleccionar UTF-8, en caso de que les muestre esta ventana emergente, le van a dar OK, van a buscar una carpeta donde ustedes deseen guardar su archivo y van a poner su carné, el número de laboratorio o evaluación que se está realizando, punto R, le van a dar Salvar y van a venir a Mediación, en el enlace que dice, en el enlace apropiado para subir dicha evaluación, van a venir donde dice Añadir Envío, van a ya sea seleccionar el archivo desde Agregar o viniendo al explorador de su sistema operativo, van a arrastrar dicho archivo al espacio que se encuentra por acá y súper importante, le van a dar Guardar Envíos, y se les va a mostrar un mensaje que dice Enviado para Calificar. Ese es todo el proceso para subir cualquier evaluación.